¡Suscríbete al canal! Y es en punto de la mañana donde tendremos farándulas, noticias, titulares, cultura, educación, sano, entretenimiento y por supuesto lo mejor de nuestros artistas los días lunes, lo mejor de la salud los días miércoles y los viernes por supuesto tendremos la guía con Junior Rojas y lo mejor del turismo en nuestro estado Yaracuy. Vamos a avanzar con más notas de farándula porque somos entretenimiento en Chivacoa Televisión. Antes les recordamos el punto de contacto el 0424 513 8696. Y también vamos a recordarles nuestras cuentas en todas las plataformas digitales como arroba Chivacoa TV. Recuerden nuevamente ingresar a la triple W punto Chivacoa TV punto com y descargar la aplicación para disfrutar de la señal completamente en vivo vía streaming en cualquier parte del mundo. Vamos a avanzar con notas nacionales de la farándula en que andan los famosos para contarles que Jonathan Molli va a ser nuevamente padre por tercera vez. El cantante venezolano Jonathan Molli y su esposa Andrea Villarroel anunciaron la espera de su tercer bebé mediante un emotivo video. La familia Molli aumentará tras la confirmación este domingo 7 de abril del intérprete y la presentadora Andrea Villarroel que se convertirían en padres por tercera vez. Una gran noticia que llega para darle más unión al matrimonio tal y como ocurrió en sus primeros dos embarazos, el de Luca y el de Nick. La pareja residenciada en Estados Unidos compartió una publicación en Instagram en la cual escribieron con toda la ilusión del mundo. Les anunciamos nuestro tercer bebé que viene a cerrar con broche de oro la familia Molli Villarroel. Escribió en Instagram la pareja residenciada en los Estados Unidos. Vamos con más notas y lo vamos a hacer ahora con el cantante venezolano Omar Enrique. Y es que bueno, se pronunció a través de sus redes sociales acerca de una denuncia que le realizaría un reconocido empresario venezolano. Vamos a ver. Le quiero mandar un mensaje al señor Joan Linares. Dueño de la empresa Baúl, algo así. Mira hermano, mira hermano, ayer Roberto Lugo cantó en el poliedro de Caracas. No le has pagado un centavo, no le has pagado los viáticos, no le has pagado el viaje, no le has pagado nada. Él ha sufragado todos sus gastos. Bueno, te pido por favor que le respondas al señor Roberto Lugo, porque Venezuela no es un país de estafadores de conciertos. Venezuela es un país serio, que se han presentado los artistas más importantes del mundo y a ninguno se le ha quedado mal. Y tú no le vas a quedar mal al señor Roberto Lugo, que es un caballero, que es un salsero espectacular. Bien, amigas y amigos, Omar Enrique amenazó a través de las redes sociales con la ley a un empresario. Y es que el empresario y cantante Zuliano Omar Enrique apaleó a sus redes sociales para advertirle al empresario Joan Linares, a quien hace alusión en el video, dueño de la empresa La Gala del Baúl, que se le respondiera económicamente al cantante Roberto Lugo tras una presentación en Caracas el día sábado 13 de abril. Entre otras cosas, el empresario y cantante venezolano Omar Enrique pide por favor que le responda al señor Roberto Lugo porque Venezuela no es un país de estafadores de conciertos. Venezuela es un país serio, que se ha presentado los artistas más importantes del mundo y a ninguno se le ha quedado mal. Y por supuesto, emplaza a que haga el pago económicamente responsable. Son parte de esa información que publicará el cantante venezolano Omar Enrique, donde exige, por supuesto, a este empresario económicamente el pago a este artista que se presentó el pasado sábado 13 de abril en un concierto de salsa que se realizó en la ciudad de Caracas, específicamente en el poliedro de Caracas. Vamos a avanzar con más notas y lo vamos a hacer ahora con, por supuesto, William Levy, que revelan altercados entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy. En las últimas horas salieron a la luz supuestos altercados domésticos entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy. Destacó la revista Popple en Español, que reseñó que incluso la policía tuvo que intervenir en los mismos. Según informes obtenidos por el mencionado sitio, las autoridades acudieron al menos cuatro veces en los últimos meses a la casa de Gutiérrez y Levy en la ciudad de Florida, Estados Unidos. Los informes de esas visitas, sin embargo, no incluyen acusaciones de violencia ni señalan que se imputarán cargos a ninguna de las partes. Así que bueno, es noticia en desarrollo luego de que se conociera a través de las redes sociales y brindar a Elizabeth Gutiérrez una entrevista a un reconocido canal internacional de Farándula. La separación de William Levy luego de 20 años de matrimonio. Vamos a avanzar con más notas de Farándula para, por supuesto, en este bloque final de Un Día Más Noticias. Y lo vamos a hacer con las tigritas. Sí, como la escuchan, sí, las tigritas retoman a la televisión. Así que vamos a ver esta nota. Así que las ex-tigritas Wanda de Isidoro y Yalimar Salomón serán las encargadas de conducir la nueva etapa del recordado de Boca en Boca, espacio que se transmitía originalmente por la desaparecida señal de RCTV. Se verá ahora en el streaming. El programa de variedades más visto de la televisión venezolana vuelve recargado. Un stock renovado de animadores, nuevas secciones y en formato 100% streaming para que los disfrutes desde cualquier lugar del mundo. Anunció la productora Hispano TV en su cuenta oficial de Instagram. La nueva versión de Boca en Boca contará con corresponsales en importantes ciudades del mundo. Según destacó también la citada productora de su publicación. Ailín Celeste desde España, Rubén Ramírez desde Chile, Bárbara Sánchez desde Estados Unidos, Miami y Andreina Álvarez desde Venezuela serán los encargados de cubrir para el medio de eventos más destacados en secciones que incluyen conciertos, tendencias y entrevistas exclusivas. Por el momento no se reveló la fecha de estreno de la nueva etapa del programa que se verá a través de la aplicación Hispano TV. La promo compartida en Instagram solo indica muy pronto enlace relacionado a su debut vía, por supuesto, streaming. Así que son las notas que son noticias a esta hora el día de hoy, lunes 15 de abril del 2024. Y con esta nota de farándula en un día más, nosotros nos queda más que despedir hasta este miércoles a partir de las 10 de la mañana que estaremos de vuelta con mucho más. Recuerden, somos noticias, somos titulares, somos farándula, somos música, somos entretenimiento, somos más televisión, somos un día más. ChivacoaTV.com, el canal que siempre ha impulsado lo nuestro. Recuerden entonces que lo que es tendencia en este inicio de semana son las ferias de mayo, las ferias de San Felipe, que ahora se convierten en las ferias de Yaracuy, según lo reseña los diferentes portales web en Yaracuy y en Centro Occidente. Amigos, cuídense mucho, pásenla bien, será hasta este miércoles que estaremos con un nuevo invitado porque tendremos en el estudio de Chivacoa Televisión en un día más. Tendremos, por supuesto, actividad física con Olson Tobar, que va a estar compartiendo todo el desarrollo físico en nuestra pantalla de Chivacoa Televisión. Así que salud física y emocional por nuestra pantalla. Recuerden, este miércoles a las 10 de la mañana en un día más por Chivacoa Televisión. Lo vamos a dejar con un tema, sí, con un tema de Cervando y Florentino para que, por supuesto, entremos en calor acerca de las ferias de mayo. Así que bueno, vamos con esto y nos vemos este miércoles a las 10 de la mañana. Cuídense mucho, soy José Cordero, el animador de Chivacoa. Estás ahí, en medio de la multitud, en medio de ese mar de caras que me enamoran. Estás ahí, como te digo que te vi, que en la función de ayer estabas, y si te gustó, también tú a mí. Sí, que ya leí tu carta, y aunque no respondí, se me quedó en la memoria. Y a esta música le di, una fan enamorada. Es una lágrima pescada, es la que llena su pared con fotos tuyas, es la que vive como tú, de la poesía. Está esperando tu atención y tu mirada, y le confiesa su pasión por ti a la almohada. Es la que te ama, aunque tú, aunque tú, no sepas nada. Estás ahí, y aunque imagines que no sé, y en cada letra estás plasmada. Que vas a hacer después de aquí, que ya leí tu carta, y aunque no respondí. Querida... ¡Gracias!